Música Hola que tal mi gente Ahí esta Que tal amigos como estan Espero que se encuentren muy bien A cada uno de ustedes Pues reciban un saludo Y un fuerte abrazo de parte de su amiga Y de parte de su amiga Dolores También Que ella verdad es nuestra nueva integrante Y compañera de trabajo Y que ella siempre nos acompaña En cualquier lado que vayamos Nosotros a entregar todas las Ayudas Todas las ayudas Por el placer Todas las ayudas verdad Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes Por el apoyo que siempre nos han Dado tanto al canal Del Arios Por el apoyo que nos brindaron Ahí con el niño Steven Y con la familia de Jessica Así que estamos muy agradecidos Con todos Todos ustedes Verdad Así es amigos Y pues acá esta nuestra amiga Y gracias a cada uno de ustedes También los que ya están apoyando Acá Dolores Un saludo cordial Para nuestra amiga María Gómez Diga hola Un saludo para María Gómez Un saludo para María Gómez Para Alex Saludo a Alex Está Hay uno que Hay un comentario Donde dijo De que digan a Dolores Que me saludan Un video Dijo Pero no se Ya no te acuerdas del nombre Bueno María es Pero no se que apellido Está ahí en los comentarios El ultimo video Que publicaron Saludos para todos Así es amigos Así que muchísimas gracias Verdad Ahí está su amiga Dolores Y así ya les está Mandando saludos A todos Verdad Así que No se sientan mal Y a ella No mencionó A nadie en especial Sino que a todo Todo el mundo Los que nos llegan a ver Y pues ahí Verdad Hay muchos comentarios Que decían también Que ahí le compran Cosas para mujer Dice verdad Ahí un comentario Que me dijo a mí Platique con Dolores Como mujer Como tú eres mujer Y eso yo Ya estaba haciendo Verdad Pero eso fuera de cámara Verdad que sí Dolores Yo le estaba platicando De todo lo que nos sucede De nosotras las mujeres Y ella dice Que no sabe nada de eso Verdad Pues con razón Verdad Su mamá Me imagino que Ni siquiera platica Con ella sobre eso Verdad Y pues acá Digo Ya compré Algunas cosas para ella Ropa interior Y todo lo que utilizamos Nosotras las mujeres Verdad Pero no lo voy a sacar Ya ella lo va a utilizar Y acá también Ya hace Hace días Verdad Estaba utilizando Mi shampoo Pero ahorita Le compré uno Especialmente Para ella Ahí está Dolores Esto especialmente Para ti Shampoo Para Para el cabello Para que laves bien El cabello ¿Está bien? Para echarle la piel No, no, no Para bañarse Esto es shampoo Para lavar el cabello Aparte de usar jabón Sus amigos Larios Ahí comentan Y opinando Pero no saben Nada de mujeres Se ve muy bien Que no es detallista No me ha comprado Yo un shampoo Bueno Ahí estamos Mi gente Pues acá tengo Algunas cosas También Pero esto Que le voy a dar A Dolores Verdad Acá tengo sus cositas Acá está Dolores Ella también Vio aquel día Cuando fuimos Allí en Joyabaj Y pues Yo vi ahí Unas cosas Verdad Pues tuve que comprar También mire Su diadema Le gustó mucho Sí Eso pues lo compramos Aquel día Cuando fuimos Allí en Joyabaj Verdad que sí Dolores Y sus cosas Lo que está acá También Ella los cogió Así es Así que Muchísimas gracias A toda nuestra Nuestra gente Verdad Que siempre están Ahí al pendiente De todos nuestros contenidos Y pues Nosotros acá Estamos muy felices Compartiendo acá Con Dolores Y hay algunas cosas Que no lo hace bien Y así verdad Pues ahí estamos Nosotros Corrigiéndolo No lo estamos Haciendo por su mal Como siempre yo digo Estamos haciendo Por su bien Y un día de estos Verdad Voy a hacer otro video Más Donde yo le voy a enseñar A barrer bien A lavar bien Porque ella no sabe ¿Verdad? No Sí O sea Sí puede lavar pues Pero no lo hace Exactamente bien Pues un día de estos Le voy a hacer Como ¿Verdad? Así es Así que Muchísimas gracias Mi gente Dolores Algunas palabras Ahí estamos Bravo ¿Ves? Un aplauso Sí un aplauso Para Dolores Y pues Dolores De verdad Dijo acá Que muchísimas gracias A todos nuestros hermanos Que se encuentran Ahí en Estados Unidos Y que Dios Los bendiga Hoy y siempre Y a nosotros Acá también Que Dios Nos bendiga Dice acá ¿Verdad? ¿Y en español No lo quiere decir? Eh no O sea En kiché sí Pero en español Aún no No También Les queremos comentar Esto Cindy De que Sobre de Nuestra querida Dolores Nuestra hija mayor Sí Ella es nuestra hija mayor ¿Verdad que sí? Este Ella tiene una dificultad Sí Tiene una dificultad Yo ya había comentado eso No sé ¿Cuándo? Antier creo Sí Antier Pero aún Hemos comentado Bueno Pues Ya Ya les dijiste a todos Sobre La dificultad Que ella presenta Sí Pero como No hemos explicado Los videos aún Así es Y pues Dolores ¿Verdad? Ella Ella no puede escuchar bien Dice que desde pequeña Estaba así Desde Jumpar Ajnav Dolores Cuando Adiós ¿Qué es lo que se ha hecho? No sé ¿Qué es lo que se ha hecho? Jumpar Ajnav ¿Qué es lo que se ha hecho? Mientras Llego Dos, tres años Cinco años Yo creo que A ver ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno Yo creo que Eso fue Cuando era bebecita Sí Eso Cuando A veces Cuando Nuestros hijos ¿Verdad? Hay muchos De De las madres Que no cuidan bien A sus hijos Cuando les da gripe Es por esa razón Que se quedan así Que no oyen bien Se quedan sordos Como hay mucho aire ¿Verdad? Entonces se les entra En el oído Y por esa razón Sí Hay un comentario Donde vi la otra vez Donde decía De que Hay que decirle a Dolores Que esté más atento En la cámara Dice Ah pero Cuando yo le hablé No No vio Le hablé otra vez Tampoco Hasta la tercera vez Entonces ¿Verdad? Pero no es porque Ella no quiere ver Ella no quiere hablar Es porque Ella no oye bien Uno Hay que gritarle Para que oye Eso apenas Nosotros lo estamos Viendo con ella ¿Verdad? Sí Y nosotros Antes no sabíamos Sobre de eso Así es Sí Entonces mire Ella ahorita Se ve muy hermosa Se ve muy hermosa No te digo Ya se ve muy diferente ¿Verdad? Sí Se ve diferente ¿Verdad que sí? Ya llegó mi hermana ¿Verdad que sí? Un comentario ¿Aquí? Tengo una crema Acá Estábamos platicando Sobre de Dolores Y pues No sé Si tú te das cuenta Apenas lleva Una semana O aún no Por el tipo de color de piel Sí De volada Va cambiando ¿Verdad? Sí Porque se está comiendo bien O sea Me imagino Que cuando No sé Si come Los tres tiempos Al día ¿Verdad? O solo una vez Solo una vez Y solo frijol Dice ella Sí Cambio A ver si tiene Sí Porque Antes decía ella De que solo una vez Come Pero solo frijol Si tortean Diario También ¿Verdad? Que no En cambio Acá aunque sea Hierba Es verdad Pero ahí vamos Bien comido Bien comido Un poquito de sopa Lo que sea Lo que conseguimos Un huevo Yo eso me estoy dando cuenta Y otra cosa El cabello Ya se está poniendo Liso ¿Verdad? Sí Como decían Diario se está bañando Y de ahí Cuando estaba ahí Con su mamá Obviamente no tenía Shampoo Ni nada de eso Saber con qué jabón Se lava el cabello Sí Es cierto Y eso es lo que yo le digo A ella De que ella se tiene que ver En un espejo Como se mira ¿Verdad? De que En verdad De que ya Está cambiando mucho Sí Está cambiando mucho Y todo esto pues Si ella no hubiera Estar acá con nosotros Tú no eres así ¿Verdad? Pero Hay que agradecer a Dios De que Haga salud ¿Verdad? Nunca sea enfermado ¿Verdad? Sí Yo se me voy a olvidar También la crema Es crema para ella Pero Dígale ¿Dónde lo utilizas? ¿Verdad? 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 También se ha hablado Sí ¿Verdad? Dolores ¿Verdad? Crema RescaENT moto ¿Verdad? ¿Verdad? Look is Paltable Es crema Que coxa A Que coxa No be Enséñale Mija Enséñale Apara A ver Apara Tú ¿También? Ahí está ¿Tú También ¿Verdad? ¿Eso Coch yetote O Cote ahora explíquenle el por qué se usa mira dolores yo le explico mira dolores esa crema dolores esa crema cuando tú lo utilizas siempre entonces la crema se te pone suave la piel y te va a poner la piel así como cindy ahora explíquenle tú no no escucho de que de que dolores cuando cuando que colojo crema con ángela a pila pacha el cine con suave ya con suave más tierno chila chula o cuerpo al cine más tierno verdad entonces hay que poner la crema hay que usarlo perdón bueno pues ahí estamos amigos ya le explicamos a dolores verdad cómo se utiliza la crema y para qué sirve y el champú también si el champú para eso ya le enseñé seguro yo quiero yo quiero saber yo quiero cuando se bañe de eso ya le he enseñado ahora la crema ya le dije ahora así es amigos así que esto verdad yo le compré viene de parte de mí acá tengo otro regalo más que esto viene de parte de nuestro amigo alexa gracias a él también que nos dio un regalo a nosotros también dijo que ya les voy a adelantar para día de las madres no pues muchísimas gracias amigo que dios te bendiga hoy siempre y un fuerte abrazo a la distancia pues saludos a toda la familia los que se encuentran ahí o los que se encuentran en guatemala verdad pues no importa saludos y pues ahorita le voy a hacer entrega de este dinero a dolores bien 200 300 400 que sales amigos imagínate imagínate dolores así ya que ya ve sí exacto hay que agradecer esos dolores porque imagínate la otra vez cuando fuiste a trabajar allá en la otra casa solo te pagaron imagínate casi igual sí 400 que sales y verdad en chinga sí en chinga trabajando en chinga en chinga y pues en cambio acá no es así bueno entonces algunos agradecimientos dolores los quiero mucho mi gente se dice porque eso todos son son el apoyo de ella los quiero mucho mi gente quiero mucho mi gente ahí está correcto sí bueno dolores ahí está ahí está mi amigo Alex verdad te dio las gracias dice que Dios te bendiga ahí tu trabajo que no te pase nada y que Dios la bendiga a ella también que está acá con nosotros verdad así que muchísimas gracias por este gran dinero que le diste yo sé que no es fácil ganarlo ha sufrido hambre sed cansancio de todo pues gracias de verdad gracias por el apoyo que ustedes te están brindando acá a nuestra amiga y también un saludo para nuestra amiga María saludos María Mejía bueno pues ahí estamos mi gente pues ya les vamos a dejar con este nuevo video más si ahí se cuidan bastante les un fuerte abrazo a la distancia nos vemos en el próximo video hasta pronto nos vemos nos vemos nos vemos